¡Suscríbete! ¡Temporada turística! ¡Nadítico de Chompa Domínguez! ¡Quedándose con el primer puesto! ¡Hechicera! ¡Primer lugar para Hechicera! ¡Segundo lugar para Canela! ¡Aronchapu! ¡Segundo encuentro de la tarde de distancia! ¡200 metros fueron de la partida! ¡El abuelo! ¡Arcoiris! ¡Y así señoras y señores! ¡Se abrían los partidores! ¡En un mano a mano espectacular! ¡Entre el abuelo y Arcoiris! ¡Y de esta manera comenzaban estos grandes competidores! ¡Hacer su carrera! ¡Por un lado el abuelo! ¡Por el otro Arcoiris! ¡Quedándose con la victoria el abuelo! ¡Primero el abuelo! ¡Segundo Arcoiris! ¡Y así señoras y señores! ¡Pasamos a la tercera carrera de la tarde! ¡Distancia 210 metros para este gran choque! ¡Y fueron de la partida! ¡Muñecos! ¡Catalina y Villarito! ¡Y así queridos amigos! ¡Nuevamente se abrían los partidores! ¡En otro choque alucinante! ¡Entre Muñeco, Catalina y Villarito! ¡Quedándose con el encuentro! ¡Y liderando la tropa! ¡Muñeco! ¡Primero el abuelo! ¡Primero el abuelo para Muñeco! ¡Segundo, Catalina! ¡Catalina y Villarito! ¡Con esta gran victoria, señoras y señores! ¡Pasamos al cuarto encuentro de la tarde! ¡Distancia 225 metros para esta gran clasificatoria! ¡Y fueron de la partida! ¡Combiazo! ¡Principito! ¡Y el chico! ¡Y de esta manera, queridos amigos! ¡Nuevamente reventaban los partidores! ¡En otro choque alucinante! ¡Tremendo! ¡Una penca! ¡Donde Principito llevaría la victoria de esta gran carrera! ¡Primero Principito! ¡Segundo! ¡Pum! ¡Diazo! ¡Tercero chico! ¡Quinto encuentro de la tarde! ¡Distancia 200 metros! ¡Fueron de la partida! ¡Reina Sofía! ¡Rompe corazones! ¡Eygar! ¡Y de esta manera! ¡Señoras y señores! ¡Nuevamente! ¡Se abrían los partidores! ¡En otro choque alucinante! ¡Tremendo! ¡Quedándose con el encuentro! ¡Y llevándose los labores y la gloria! ¡Reina Sofía! ¡Primer lugar para Reina Sofía! Segundo rompecorazones Yergar Sexto en contra de la gran distancia 200 metros Fueron de la partida De esta gran carrera De esta tremenda penca Candela Coronada Bananero Y Chancherito Y así señoras y señores Nuevamente En el hípico el Chompa Domingos Reventaban los partidores Era un encuentro alucinante Quedándose con el encuentro Era una carrera A pura adrenalina Candela Primer lugar para Candela Segundo Chancherito Tercer lugar para Bananero Cuarto Coronada Y de esta manera llegamos al séptimo encuentro de la tarde De distancia 220 metros para este gran clásico de furia Y fuera en la partida El Tata Can Balache Mora Mata León Y así señoras y señores Explostaban los partidores Era un encuentro alucinante A furia De la buena Una adrenalina pura Donde La carrera se la llevaría Mora Primer lugar para Mora Segundo lugar en Tata Tercero Matalia Cuarto Cam Balache Y con esta tremenda victoria pasamos al octavo encuentro de la tarde Y fuera en la partida De este gran clásico explosivo En la distancia de 250 metros Néstor K Y alma mía Y así señoras y señores Reventaban los partidores Era un encuentro alucinante Humano a mano A pura furia A pura adrenalina De la mejor Quedándose Con el encuentro de este gran clásico explosivo Néstor K Primer lugar para Néstor K Segundo alma mía Y con esta gran victoria pasamos al noveno encuentro de la tarde Distancia de 200 metros Y fuera en la partida La Flor Ébano Y Clarito Y así se abrían Señoras y señores Los partidores de esta penca tremenda Donde Ébano, Clarito y La Flor Iban por la gloria Quedándose con la victoria Ébano Segundo lugar para Clarito Tercero La Flor Con esta gran victoria pasamos a la décima carrera de la tarde Distancia de 200 metros Para esta gran carrera Y fueron de la partida Potrillo de Río Potranca de Taguina Y Potrillo de Rodríguez Y así señoras y señores Abrían los partidores Para la última gran carrera de la tarde Con Brochelero Cerró señoras y señores Y señoras y señores Chompa Domínguez Quedándose con el encuentro Potranca de Taguina Primero Potranca de Taguina Segundo lugar para Potrillo de Rodríguez Tercero Potrillo de Río Muchísimas pero muchísimas gracias queridos amigos Por su atención Me despido No sin antes decirles Suscríbanse Denle a like Y cliquean las campanitas Para avisarles de futuros compromisos Muchísimas gracias Y será hasta Otro encuentro En otro resumen deportivo